Desde Barranquilla, Puerto de Oro de Colombia Me presentamos a Jorge Alberto Márquez en la tarola Me presentamos a Jorge Alberto Márquez en la tarola Me presentamos a Jorge Alberto Márquez en la tarola Me presentamos a Jorge Alberto Márquez en la tarola Mi bella Sustana Bajo un espléndido celaje de luz, bajo un espléndido celaje de luz De distinguidos colores, de distinguidos colores Marta Cecilia Coronada, tú y de tú, la clamada de las quince flores Te lo mereces Marta, que te cante blandero Te lo mereces Marta, que te cante blandero Eres una cosa exacta, allá los ángeles del cielo Vente la vela, pingüino Te lo mereces Marta, que te cante blandero 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 Uy, 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 uy Ahí Linda Sambuesana, vete para acá Es como te llamas, pana a parrandear Es como te llamas, pana a parrandear Vamos a tener, un zumbido sambuesano Que lo vamos a vender, al continente americano Y la vaca, el perió Se destaca, se destaca la nación Se destaca la nación, se destaca la nación Y siga la cumbia Esos tambores, suenan Música 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 Vuelta Y va para Romero y Rubén Una tarde en la montaña Y cantar el corto vao Y cantar el corto vao Una tarde en la montaña Y cantar el corto vao Y vi tejiendo la araña Su re de su tren dorado Y vi tejiendo la araña Su re de su tren dorado Y oye como canta la pava Allá por la montaña ¡Epa! Upa! ¡Lleva! 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 Música Ahí con ustedes la cumbia hexagonal Muchas gracias Música